Ay güey, muchas gracias. Bueno, antes que nada, quiero aprovechar para hacer publicidad, no se crean. No, pero quiero recordarles que ya mi disco se estrena el 15, el viernes 15 de marzo. Ya lo van a poder escuchar todas las canciones al fin, para que lo compren por favor. Y me dicen cuál es su favorita. Ay mujeres, mujeres tan divinas. Échale. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. Pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente, hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo yo soy uno de los seres, que más ha soportado los fracasos. Y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha a pedazos. Más nunca le reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se hagan las horas más hermosas de mi vida. Las he pasado al lado de una dama, pudiéramos morir en las cantinas, y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres, o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Gracias, muchas gracias.